Si por algún motivo no conoces el final verdadero de la icónica novela colombiana Betty La Fe a un Rockstar te lo cuenta, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá demaizado spoiler. Antes de contarte el final verdadero me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie, Beatriz Pinzón Solano es una brillante economista con maestría en finanzas, solo tiene un defecto, es fea. Todo cambia cuando comienza a trabajar en Ecomoda, una de las empresas más grandes del país, donde conoce y se enamora de Armando Mendoza. Ahora si después de este contexto vamos al grano con el final verdadero, en el episodio final de Yo soy Betty, la fea, la boda de Betty y Armando es una vivencia asombrosa. Los progenitores deben ponerse en concordancia con los hijos para organizar algo que pueda ser pequeño o grande, de conformidad con la decisión de la pareja. En última instancia, ellos firman matrimonio y se dirigirán a la noche de luna de miel. Betty suspende la boda con Armando, porque se da cuenta de que su amor por él era en gran parte una ilusión creada por su deseo de encajar en la sociedad y ser aceptada. Entonces, decide ir en busca de Nicolás Mora, su mejor amigo y colega de negocios. En la película, Nicolás se encontraba obsesionado con el amor de Patricia Fernández, la peliteñida Lorna Cepeda, quien lo manipuló para obtener dinero de su parte. Sin embargo, a continuación, descubren qué ocurría tras ese breve romance. Nicolás descubre que siempre estuvo enamorado de Betty y se atrevió a revelar sus emociones. En primera instancia, Betty se estremece, pero pronto percibe el afecto y respeto de Nicolás hacia ella. Unidos comparten intereses y valores similares. A continuación, la nueva pareja establece una existencia fundamentada en el amor verdadero, la amistad y la confianza. Muchas personas se opondrán a esta nueva conexión, pero finalmente la aceptarán. Es evidente que Economoda, la secuela de Yo soy Betty, la fea, continuaría con la aventura de Betty y Nicolás, sin Fernando. En la segunda temporada, el propietario de la organización y su esposa viven una estancia familiar. Pero en realidad todos hubiésemos querido que Betty quedara con el francés, pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.